Misericordia, divina misericordia Cuatro días después de los votos perpetuos, traté de hacer la hora santa. Era el primer jueves de mes. En cuanto entré a la capilla, la presencia de Dios me inundó. Sentía claramente que el Señor estaba a mi lado. Un momento después vi al Señor todo cubierto de llagas y me dijo, Mira con quién te has desposado. Diario de Santa Faustina, número 252.